Venga majos, vamos con la actualidad, todo lo que pasó también ayer en la gala del Balón de Oro porque el Barça, la Masía en concreto, volvió a triunfar. Es cierto que yo, los que más me conocéis, los que me habéis seguido durante muchos años, hace años que paso del Balón de Oro, o sea, estos premios individuales ya me la traen al pairo, aunque evidentemente pues que lo gane Aitana, que lo gane Leo Messi de nuevo, tres balones consecutivos en el fútbol femenino, tres balones de oro, Alexia y Aitana, es brutal lo que están haciendo estas futbolistas, así que un abrazo enorme desde aquí, desde este humilde canal de YouTube a Aitana Bonmatí, pero me quiero quedar más en las declaraciones, importantes como las de Leo Messi y las de Juanma Castaño. Juanma Castaño ayer, y no es la primera vez, lleva dos rajadas con la de ayer en las últimas dos semanas, rajó contra el Barça y contra Joan Laporta por no darles entrevistas individuales y tener que estar en el mogollón, como otros muchos medios de comunicación, haciendo el canutazo con Aitana Bonmatí o con otros jugadores. Vamos a escucharlo y lo comentamos, porque yo creo que hay peña aquí más perdida que un pulpo en un garaje. No sé por qué esta distinción, no entiendo. Bueno, eso es un comportamiento habitual y lamentable por parte del Barcelona con nosotros, con todos los medios nacionales. Sí, que había más compañeros, o sea, estábamos... Pero es increíble... Pero que estaba el Sport también, y el Sport se ha quedado en mi canutazo. Pero no puedo entender qué política de comunicación margina de esta forma a los medios de comunicación que hablan del Barça para el resto de españoles que son del Barça. Porque este programa lo escuchan muchos seguidores del Barça que viven en todo el territorio español, incluido Cataluña. En Cataluña también nos escuchan. No entiendo por qué este veto, que no se atreven a decir que es un veto, pero que es un veto. Y además... A los medios españoles nacionales, no lo puedo entender. Este odio que tienen nunca nos había pasado. Y nos está pasando con el Barça de Laporta. Es increíble, de verdad. Y Laporta lo mismo. O sea, es que yo me gustaría encontrarme en algún día y decir, pero ¿os parece normal esto? Bueno, primero de todo, esto pasó ayer con Ibai. Ibai entrevistando a Aitana Bonmatí después de lograr ese Balón de Oro. O sea que para los medios españoles, incluso mundiales, sí que estuvo Aitana Bonmatí y sí que pudo la gente escuchar a Aitana Bonmatí a través de un medio en castellano y en español. Más allá del canutazo donde todos los medios de comunicación podían ponerle el micrófono en la boca a Aitana para que se expresara y diera su opinión sobre ese galardón histórico, ¿vale? A ver, luego está el tema de pensar el porqué de las cosas. Mirad, en los últimos tiempos al Barça se le ha insultado. Y a estas jugadoras, y más en el caso de Aitana Bonmatí, que estaba con la selección española, hay que decir algo, dejando de lado a Andrea Peláez que siempre las ha defendido, pero han habido faltas de respeto constantes en ese programa. O sea que a lo mejor, pregúntate que a lo mejor Juanma Castaño no es ni Laporta ni el Barça, a lo mejor es la misma jugadora que dice yo, con vosotros no quiero entrar porque nos habéis faltado al respeto. Luego está el tema del Barça. A ver, aquí hay una cosa muy clara y déjate de Cataluña, déjate de España, déjate de historias. O sea, estoy leyendo comentarios y muchos. Dicen, porque estáis faltando también el respeto al Barça, luego no pidáis entrevistas. Claro, aquí hay una diferencia entre hablar bien, que yo no pido que los medios hablen bien del Barça, como quizás sí lo hacen de otros equipos, madridismo sociológico. Yo no pido que hablen bien, simplemente que al Barça se le respete. Y al Barça, perdona que te diga, no se le respetan algunos medios de comunicación como este, ¿vale? Como digo, dejando de lado a algunos periodistas o peces pequeños que sí hacen bien su trabajo, pero los que dan la cara normalmente pues es para atiborrarse a faltar el respeto al Barça. O sea, vale la crítica, está muy bien la crítica, pero otra cosa es la falta del respeto. Y al Barça no se le respeta, ¿vale? Ese es otro caso, otro tema que se tendrían que replantear. Y para terminar, algo que entra en la cabeza de todos y es que cada vez hay más medios de comunicación. Por eso se hacen un par de entrevistas aparte, que supongo que van rotando, y después pues un canutazo para todos los medios, ¿eh? Eso de que ponen todos los micros y cada uno transmite y pregunta lo que quiere. Que también es una forma de entrevistar, ¿no? En plan zona mixta, en un fotocall. Ya está. O sea, son ganas de buscarle tres pies al gato. Y a lo mejor, si no la tuvieron ayer en directo, la tienen hoy o la tienen dentro de unos días. Es que son ganas de hablar. Pero claro, si al final estás rajando públicamente y constantemente y faltando al respeto, pues lo más normal es que eso no pase. Porque la frase literal es, de Juanma Castaño, nos odian. Nos odian. Igual es a la inversa, pero bueno. Vale, esta foto es una auténtica maravilla. ¡Maravilla! Como se conocieron en el Barça, salieron los dos de la Masía y ayer los dos Balón de Oro. Aitana Bonmaty y Leo Messi, que siempre será patrimonio del Barça. Y como digo, no voy a centrarme tanto ni en Aitana ni en Messi en el tema Balón de Oro. Como he dicho al principio, me la repampinfla bastante estos títulos. Pero te llena de orgullo, que a ellos sí que les importe, ¿no? Y ya está. O sea, que muy bonito todo. Y eso repercute también al prestigio del FC Barcelona, que además fue premiado como mejor club femenino del mundo. Joan Laporta salió a recoger el premio y se lo dedicó a todos los socios y evidentemente al equipo femenino. Leo Messi habló después de recoger este Balón de Oro y habló sobre su marcha y lo que ama al FC Barcelona, las ganas de despedirse bien. Que sigo al FC Barcelona, como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo porque es el club al que amo y voy a amar toda mi vida. Lo dije muchas veces, nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve de haber conseguido, haber tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol, que es muy difícil eso. Tuve la suerte de, como hablaba Aitana antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales. Obviamente me encantaría a mí poder despedirme de la gente de otra manera porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos con todo lo que me dio el club a mí y yo le di al club que no terminemos de una manera que tengamos terminada. Creo que me merezco poder despedirme de esa gente que tanta alegría y tristeza hemos compartido durante toda mi carrera. Yo es con lo que mayoritariamente me quedo de esta gala. Esas palabras de Messi hacia el Barça. En su octavo balón de oro, reconociendo que sin el Barça todo esto no hubiera sido posible. Cuando habla de mejor equipo de la historia habla del de Guardiola, supongo, ¿no? Pero también habla de mejor equipo de la historia supongo que se refiere el mejor del mundo, el mejor, mejor dicho, el mejor equipo del mundo se refiere a mejor club del mundo, ¿no? Porque dice, es un club diferente, ¿no? Y sobre todo recalcando que, ostras, con todo lo que hemos vivido, las cosas bonitas que pasaron, las tristezas que también hemos vivido, pues que le gustaría que tuviera que tuviera una despedida con sus aficionados, que todo esto fue muy raro también por la situación económica del club y, claro, Messi necesita una despedida. Veremos si es ya inaugurado el nuevo Camp Nou. Yo creo que Messi en algún momento veremos qué puesto tiene, pero Messi volverá al Barça, esté el presidente que esté, porque el club está por encima, efectivamente, de las personas que mandan y sobre todo de relaciones personales, o así debería ser, ¿no? Y creo que eso acabará, acabará... Ahora nos sale un poco de la grimilla, ¿no? Escuchando estas palabras, pero eso acabará pasando y acabará sucediendo y no tengas ningún tipo de dudas. O sea, ya sea en un puesto o en otro como embajador del club, ¿no? Que ya lo es sin quererlo, embajador del club, o sin tener un papel firmado, ya lo es, y ayer se demostró. Pero sobre todo me quedo con esas palabras, ¿no? Es el club que amo. Y sigo. Y sigo siguiendo. Y quiero despedirme bien. Así que, Leo Messi, nombrando al FC Barcelona después de conseguir su octavo balón de oro por ese Mundial de Argentina. Que ahora muchos, que veo cada titular, tú, es que claro, Messi ha ganado el balón de oro por siete partidos. O sea, cuando no ganaba el Mundial, ¿por qué no lo ganaba? Ganaba Ligas, ganaba Champions, marcaba 90 goles y, claro, no tenía el Mundial, no vale. Y ahora que gana el Mundial, tampoco es necesario que gane el balón de oro. Están de la chaveta, de verdad, algunos, que yo creo que tendrían que ir al médico. En fin, majos, dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!